Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Rebeca Torres, y es un gusto estar con ustedes en esta emisión, hablando desde el corazón, en compañía de Lupita Venegas a través del mil cuarenta de amplitud modulada, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco para todos ustedes, y en sintonía con los que están a través del noventa y cinco punto uno de FM en Austin, Texas. Sean bienvenidos a este espacio, en el cual, bueno, pues les queremos solicitar su participación, su compañía, y sobre todo su preferencia en para que se queden en este espacio. Las líneas telefónicas treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, o el treinta y uno veintidós once noventa. Aquí muy amablemente Claudia Arias, que es productora y la persona encargada de atender su llamada telefónica, le anota sus datos y están participando por el regalito de hoy, el cual es el CD. Si tu pasado no te determina en voz de Lupita Venegas, también tenemos una vía WhatsApp, tres, 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 ocho veintidós treinta y dos, cero ocho. Agradeciendo a Arturo Cervantes, el chico guapo de esta cabina, y el único chico que hay en esta cabina, el que participa y está con nosotros. Bueno, es que es el único hombre, estamos Claudita, Lupita, yo, entonces Arturo Cervantes, el chico guapo que está con nosotras, con buena compañía femenina, e iniciamos en este programa en compañía de Lupita. Adelante, Lupita. Gracias, Rebe Bonita, claro que sí, vamos a dar inicio al tema del día, me encanta estar con este bello auditorio de Radio Mujer, muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan, muy especialmente en Austin, Texas, pero en cualquier parte del mundo, en la ciudad de Guadalajara, abrazo fuerte donde quiera que te encuentres. ¿Listos para empezar? Comenzamos. El día de hoy el tema es, ¿cómo hago mi vida? ¿Con Dios o sin Dios? ¿A mi modo o al modo de Dios? Dios, quédate conmigo porque el tema promete que puede tener algunas respuestas sorprendentes para ti, y es que, es que en este mundo hay que prepararnos, ¿sabes? Nos estamos equivocando mucho, estamos viviendo un ateísmo práctico, estamos viviendo como si Dios no hubiese hablado, no tomamos en cuenta su opinión para las diferentes decisiones que tomamos en la vida, y resulta que vivimos a nuestro modo, pagando las consecuencias. Quiero empezar compartiendo contigo la carta de una mujer que me escribe, recuerden que cambio algunos datos para que nadie se ponga en evidencia, y le vamos a poner Ana Paula, ella firma como Ana Paula D., y me escribe lo siguiente, me dice, Lupita, ¿cómo seguir adelante ante una situación de total egoísmo por parte de mi esposo? Nos separamos porque a él le gustan las mujeres, y dice que no va a dejar de ligar porque él es así. Esta decisión la tomó después de un curso de control mental o algo así que estuvo estudiando. Por orientación de mi sacerdote, yo le puse un límite y le pedí que se fuera de la casa. Lo hizo de inmediato, pero ahora quiere que nuestros hijos convivan con sus amigas. Yo me siento tan confundida. Él es el padre de mis hijos, pero no está pensando en ellos, en su bien, en el daño que les hace, ni tampoco piensa en mí, ni siquiera piensa en las mujeres a las que engaña. Él piensa en sí mismo y nada más. ¿Cómo resuelvo esto? Ana Paula firma esta carta y pide una orientación. ¿Tú qué le dirías? ¿Estás frente a la realidad de un hombre que quiere vivir como soltero? Y peor que eso, porque no es lícito a nadie estar engañando chicas, ¿no? A mí me gusta disfrutarlas. Yo gozo de la seducción. A mí me encanta. Y entonces, pues, que ellas no importa lo que sientan. Esta realidad es muy dura y puede estarse dando en tu vida. O algo semejante. Tal vez un hombre que dice, yo soy así, soy gruñón, soy grosero, soy mal hablado y ustedes se aguantan. O una mujer que dice, yo soy así, a mí me enseñaron y yo soy de esta manera y ustedes se aguantan. Cuando el rey de mi vida es mi yo, traigo muchos problemas a mis relaciones con los demás. Y tenemos que aprender a ser de Cristo el rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo se revela a sí mismo como Dios. Y porque Dios, que es fuente de bien, de amor, de felicidad plena, ha hablado con claridad. Y nos ha dicho el modo de vivir. Por supuesto que dentro de una gran libertad, pero también dentro de un gran marco. Estamos hechos por amor, para amar, tenemos un diseño natural. Si no vivimos dentro de ese diseño, pagamos un precio alto que va a costarnos, que va a dolernos. Entonces yo le respondo así a Ana y vamos a ir tú y yo, pues descubriendo muchos elementos sobre lo que debe ser la familia en ese diseño original de un creador. Le digo, muy estimada Anita, Ana Pau, tenemos una exhortación apostólica sobre la misión de la familia en el mundo actual. Esta exhortación nos la dio hace un tiempo San Juan Pablo II. Recientemente hemos recibido, apenas hace unos días, la alegría del amor, amoris leititia, en donde también se retoma muchísimas veces la otra exhortación, la familiaris consorcio, y se nos hace una idea muy clara de cuál es la misión en la familia. Tenemos la idea precisa de cuál es el sentido y la misión de la familia. En el hogar debe gestarse una comunidad de vida y de amor. Cuando no es así, demos los pasos necesarios para sanar esa familia en beneficio de todos. Si no está haciendo mi vida de familiar una comunidad de vida y amor, entonces tengo que hacer cambios. Yo no puedo ir por la vida diciendo, así me tocó, ni modo, así son las familias. Pues sí, aquí gritan y todos se faltan al respeto, pero así es la vida. No, pues sí, aquí el Señor tiene varias mujeres y así es la vida. No, Señor. Eso puede ser común, pero no es lo que Dios quiere. Dios nos dio un diseño natural y nos ha diseñado para la fidelidad. Por eso duele tanto la infidelidad, porque va contra nuestro diseño natural. Dios nos diseñó para la fidelidad y además quiere que en el hogar se viva una comunidad de vida y amor, que sea la iglesia doméstica. Así es que lo que hay que hacer es no tolerar un mal que Dios no quiere diciendo que no puedo hacer nada. Tienes que saber que todas, todos, somos capaces de enfrentar nuestros retos, porque Dios prometió que nos daría siempre la capacidad de enfrentar lo que viniera. Nunca nos daría una prueba más grande que nuestras fuerzas. Entonces, con esta promesa tienes que saber que puedes salir adelante. Creo que hiciste mucho bien, Ana Pau, al buscar un director espiritual ante estas situaciones difíciles de la vida. Qué bueno tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere realmente. Y como un director espiritual, un sacerdote cercano que conozca la situación profundamente, que haga un pastoreo así muy cercano conmigo, me pueda orientar. Y ese sacerdote te orientó, como también lo hace el catecismo de la iglesia católica, sobre si este hogar no puede vivir en los criterios de Cristo, si es imposible buscar esa convivencia y hay una injusticia grave, como en este caso él quiere ser como polígamo, entre comillas. Bueno, la separación es un medio para que se conozca la verdadera finalidad de la familia, para que se valore lo que es la convivencia familiar, la unidad. No es el primer paso para el divorcio, sino un medio para recapacitar. Y el sacerdote te orienta muy bien, busca una separación saludable para tus hijos y para ti. Lo hizo bien. Ahora, tú ya estás separada, él tiene que valorar, está yéndose por su lado, como diciendo no pasa nada, yo soy feliz y que mis hijos conozcan mis ligues. Cuidado con eso, que claro que no es voluntad de Dios. Y afecta a nuestros hijos muchísimo, a un hijo le duele en el alma, le parte el corazón, ver que su papá no ama a su mamá. Es algo delicado que afecta emocionalmente muchísimo. Vas a dejar en su corazón inseguridad y desconfianza básica para siempre. Nadie sabe el mal que hace mientras lo hace, pero date cuenta, si tú estás actuando así, detente. Vas a lastimar a los que más quieres amar. Debo hacer una pausa y por eso me voy ahora con tus comentarios a través de mi querida Rebe. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Se han comunicado con nosotros Claudia Güereño, Claudia Briones. Y regresando les voy a dar informes porque tenemos una llamadita preguntando sobre el inicio del curso Despierta Mujer Dormida, que lo vamos a dar aquí al aire. No se despeguen, las líneas telefónicas 3647-1883, 3192-1190. El regalo de este día, el CD, tu pasado no te determina. Regresamos, vamos a la pausa. Continuamos invitándoles a todos ustedes a que sigan en esta sintonía y participando con nosotros. Agradeciendo a Margarita Santibáñez Flores, que nos está escuchando desde Teuchitlán. Ella nos comenta que le ha ayudado muchísimo los contenidos del programa, así como en su comunidad. Ojalá te hubiera escuchado cuando mis hijos eran más chicos. Nunca es tarde, Margarita. Si es que nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando en estos momentos, así como Itzel Gómez, la señora Consuelo. Y tenemos bastantes llamaditas y preguntas. ¿Qué les parece, Lupita, si continuamos con el tema? Y al final damos la respuesta y los comentarios de las llamadas para que queden de manera anónima y sobre todo, pues, para darles respuesta al final de, en el último bloque del programa. Continuamos, Lupita. Rebe Bonita, mil gracias. Continuamos con el tema. ¿Hacer la vida a mi modo o al modo de Dios? Resulta que muchos de nosotros ya, pues, vivimos un ateísmo práctico. Sí creemos en Jesucristo, pero a veces como Dios, a veces como uno ahí iluminado, y no tomamos en cuenta sus preceptos, sus enseñanzas. Y vivimos a nuestro modo o al modo de Hollywood un poco, ¿no? Como dicen los medios de comunicación que hay que vivir. Y bueno, en el caso de Ana Pau, hizo bien en decirle a su esposo, pues, así no es como va el matrimonio. No estamos respondiendo al diseño de la familia. Acuérdate, si tú quieres entrar a un equipo de fútbol, sería absurdo que dijeras, voy a entrar, pero no quiero respetar las reglas. O yo voy a aventar, no quiero meter goles. O yo quiero aventar mi gol del lado de mi portería. O sea, no, es absurdo. O sea, si vas a ser familia, vas a ser familia. Y esto significa generar una comunidad de vida y amor en donde un esposo y una esposa se aman y aman a sus hijos. Si no es este tu plan, oye, no te cases. Viva la libertad, pero no entres a jugar a un equipo donde no vas a ser o vas a cumplir con las reglas de eso. Pero, en fin, esto está pasando con este hombre. Y una mujer inteligente dice, alto, no voy a permitir este daño para mis hijos. Y tiene que poner alto a eso de que los lleve con las novias. Estás afectando a tus hijos y tú crees que ya se recuperarán, que no pasa nada. Pero no, estás haciéndoles un daño emocional y espiritual tremendo. Por amor a ellos, por amor a ellos, sal de ti mismo. Este es el problema, así es el egoísmo. Ahora, ¿cómo ha entrado este egoísmo a nuestros corazones? Yo te voy a hablar de cuatro vías que tienen un eje central común. La ausencia de Dios. Vamos a ver cuatro vías por las que se va metiendo el egoísmo o la egolotría en el hombre del siglo XXI. Se mete, primero que nada, por debilidad desde el primer hombre, ¿verdad? Pero, en este siglo, de manera especial, ha habido no solamente la debilidad humana, sino además la promoción de todas las debilidades humanas. Tremendo. Ahora, ¿qué te invito a ti, Ana? No está todo perdido. Tú ya pusiste un alto, un límite. Él debe rectificar, recapacitar. La vida le va a enseñar con trancasos muy duros. Y en el inter tú haz oración. Y participa, por ejemplo, de escuela de la fe o de familia educadora en la fe o del movimiento familiar cristiano. Hay muchos movimientos en la iglesia en los que te puedes enrolar tú y tus hijos para ir comprendiendo el plan de Dios sobre tu vida. Porque, ciertamente, lo sobrenatural va a hacer que respetemos lo natural. Si respetamos lo sobrenatural, defenderemos lo natural. Un poco el descuido de la naturaleza es porque hemos descuidado nuestra dimensión sobrenatural, ¿no? Ahora, tú acércate a Dios. Si Él quiere, invítalo. Tú invítalo con serenidad. Cuando Él quiera, se unirá si no quiere su problema. Pero tú y tus hijos tomados de la mano de Dios. El problema de Él es que se ha alejado completamente de Dios. Y cuando Dios no está en tu corazón, está tuyo. Acuérdate de la frase del Padre Faber, que yo incluí en mi libro, Despierta, Mujer Dormida, y es impactante. Esta frase dice, cuando el hombre deja de dirigirle la palabra a Dios, el infierno le dirige la palabra al hombre. Si el hombre deja de hablar con Dios, el infierno le dirige la palabra. Y eso es lo que está pasando en el corazón de un hombre que dice, me valen mi gorro mis hijos y tú y las mujeres. Yo soy ojo alegre. Así soy. Y todo el mundo tiene que ajustarse a lo que yo soy. Cuidado. Vive su vida a su modo. Se olvida del modo de Dios. Y viene después, sin duda alguna, el dolor. Aparecerá el dolor. Así es que tú, mujer, y tus hijos participen en cursos, grupos, conferencias, congresos, que ofrece la pastoral familiar, que ofrece la iglesia, los medios católicos. Y recuerda, dice San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, encontrarse con ese Dios de amor, que tiene un plan para la familia, va a ser importante. Si lo haces con él, fabuloso. Si lo haces sin él, adelante. Tú simplemente lo invitas generosamente y serenamente mil veces hasta alguna que dirá, voy contigo. Ahora, este fenómeno del egoísmo que ha señalado Ana Pau, se ha inoculado en el corazón del hombre por cuatro vías que tienen un eje central común, ausencia de Dios, soberbia. Yo no necesito a Dios. Y hay cuatro vías que hoy quiero subrayar. Las hemos ido analizando en estos programas, pero sé que hoy las vamos a comprimir y de alguna forma vamos a hacer conciencia de cómo nos están afectando. Voy a mencionarlas primero y las explicamos después. Estas cuatro vías por las que entra el egoísmo al corazón del hombre de hoy. Número uno, el nuevo orden mundial. Número dos, la nueva era. Número tres, la ideología de género. Y número cuatro, la cultura de la muerte. Vamos a ver qué son estas cosas. Primero, el llamado nuevo orden mundial. Existe un plan bien diseñado, inspiración de Fukuyama, que en el que está o al que pertenecen grupos poderosos en el mundo, y estos grupos nos convocan a tener un gobierno único, un solo gobierno mundial, una sola religión, una sola moneda. La verdad es que suena muy agradable, ¿no? La aldea global, todos somos iguales, todos somos hermanos, suena agradable. Pero, pero, también significa más poder en menos manos. Y partiendo de una visión antropológica corta, en donde Dios no cuenta, entonces estas personas poderosas, con mucho dinero, con muchos placeres, con muchas cosas del mundo, quieren el bien, entre comillas, el bien inmediato de los demás, y entonces, en vez de buscar felicidad, buscan calidad de vida, entre comillas también, y que quieren puros buenos dotados en la tierra, puros bien dotados en la tierra, ¿no? A ver, si eres pobre, ¿para qué vives? Si vienes enfermo, ¿para qué vives? Si vas a estorbar, ¿para qué vienes? Entonces, estos movimientos, el nuevo orden mundial, va a favorecer lo que también favorecen los demás aspectos, eutanasia, eugenesia, aborto, fertilización in vitro, experimentos con embriones, en fin. ¿Por qué? Porque la idea es pasarla bien aquí un rato. Pero, este nuevo orden mundial, que quiere hacer, entre comillas, mucho bien a la humanidad, al desconocer nuestra dimensión eterna, no puede ayudarnos sino chatamente, cortamente. No va a funcionar, al final se va a volver contra nosotros, este llamado nuevo orden mundial. La segunda vía sería ahora la nueva era. Y esta nueva era es una visión por la cual nos están diciendo algunos pensadores que la era de Pisces ya pasó, que viene la era de Acuario, que tenemos que tener una espiritualidad a gusto, fluida, bonita, sin exigencias religiosas. Es un tipo de espiritualidad sin compromiso que exalta al hombre como Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a una experiencia espiritual basada en cesaciones placenteras. Nos presenta un Dios energía, un ser impersonal, nos impulsa fuertemente a los movimientos ecologistas, pero no como una ecología sana, como nos pide el laudato sí, sino como prácticamente una ecolatría. Hasta aquí este bloque, vamos a escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores. Agradezco infinitamente a Radio Mujer y a Arqui Radio por esta oportunidad. Y voy con todos tus comentarios, tus peticiones, que son lo más importante. Voy contigo, Rebe, cuéntame. Gracias, Lupita. Bueno, quiero invitarles a que se comuniquen con nosotros, 3647-1883 o vía WhatsApp, 333-822-3208. El día de mañana inicia el taller de Lupita, Despierta, Mujer Dormida, en el cual nos estaban preguntando que si vamos a dar un taller en línea. Para todo nuestro querido auditorio de Radio Mujer, nos vamos a enlazar directamente al taller. El horario del taller es de 5.30 de la tarde a 7. Entonces, el horario que tenemos del programa es 6 a 7. Vamos a estar enlazados directamente desde el taller. Para que los que no puedan acudir, pues puedan escucharlo por la radio, los pequeños bloques del contenido de este taller. Nos daría muchísimo gusto que nos acompañen, que estén el día de mañana con nosotros, 5.30 de la tarde, en el auditorio de la parroquia de Santa Rosa de Lima. Si quieren más informes, pueden comunicarse a Valora, 3124-3929, o es una parroquia que está ahí por la colonia Las Águilas. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando desde el corazón. Estamos de regreso. Quiero hacerles una invitación a todos ustedes. Desde el próximo 28, 29 y 30 de abril, puedes convertirte en un arcángel de esperanza para todos los niños con cáncer. Te estaremos invitando durante estos tres días a sumarte a la campaña The Angel. Para que te pongas las alas, hagas tu donación y entre todos ayudemos a terminar el hospital infantil Mi Esperanza, que se está construyendo en nuestra ciudad para brindar atención a todos los niños con cáncer. Ve anotando este teléfono, 3640-4050, donde podrás hacer tu donación con cargo a tu tarjeta de crédito, o también habrá algunos establecimientos donde podrás hacer tu depósito o donación. Además, el sábado 30 de abril podrás celebrar con tu familia el Día del Niño y vivir este gran evento The Angel, en las instalaciones de Palco, frente al Trompo Mágico, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá artistas invitados, feria de antojitos y muchas sorpresas, niños gratis, la entrada de adultos es solamente 20 pesos, así es que te invitamos a sumarte a esta campaña The Angel y ayudaremos a los niños con cáncer. Yo ya me anoté, y tú, te estamos esperando para que participes con nosotros en este gran evento. Las líneas telefónicas que tenemos aquí en cabina, 3647-1883, o pueden enviarnos un WhatsApp, 333-822-3208. Vamos a continuar con el tema el día de hoy. Me están preguntando que si el taller tiene costo. Es una cuota mínima de 40 pesos y lo pueden cubrir, es perfecto. Si no, están totalmente invitados a acudir el día de mañana. Y si están muy lejos y se les complica, bueno, pues pueden estar en la sintonía de Radio Mujer, en donde lo van a estar escuchando simultáneamente en vivo. Continuamos, Lupita, con el programa de hoy. Adelante. Gracias, Rebe, bonita. Claro que sí, seguimos adelante. Si estás en Guadalajara, no te pierdas el próximo evento, Valora, 12 de mayo, 8 de la noche, Sala Charles Chaplin. Reconoce cómo siendo feliz tú ayudas al éxito de tus propios hijos y al propio. Pero seguimos adelante. El tema del día nos está enriqueciendo una forma de ver la vida con Dios. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿A mi modo o al modo de Dios? Hay un Dios que se reveló a sí mismo como padre amoroso, que nos dice que la vida consiste en amar y servir. Pero hay un mundo que nos seduce y que nos dice que la vida consiste en tener dinero, en ganar fama, en tener poder, en tener belleza. Y si no cumplimos con estos requisitos, entonces nos podemos ir de este mundo. Son dos criterios muy distintos. En uno está Dios presente, que nos espera en la eternidad, y en otro no hay un Dios. Está mi poder, mi dinero, mi belleza, mis habilidades. Bueno, decíamos que el hombre de hoy se ha hecho un hombre egoísta, que quiere hacer lo que se le pega la gana. Si afecta con esto a sus hijos o a su mujer o a su mamá, no importa. El hombre de hoy quiere hacer lo que él quiere, en este individualismo atroz, trampante, tremendo. Y este fenómeno del egoísmo, claro, es una raíz de la propia naturaleza humana. Tenemos esta doble tendencia, querer ser como dioses, héroes, pero también somos egoístas. Y hay una herida por el pecado original. Pero además, ha habido una fuerte promoción en los últimos años por cuatro vías, cuyo eje en central común es la ausencia de Dios. Ya mencionamos el nuevo orden mundial. Hemos mencionado también esta nueva era, esta espiritualidad placentera, que nos presenta a un Dios que es energía, es impersonal, impulsa los movimientos ecologistas, y parece muy bueno. ¿Por qué? Pero tenemos que tomar una cosa en cuenta. Porque defiende la naturaleza, y eso está muy bien. Pero al no considerar la verdadera dignidad humana, surgen movimientos que defienden tortugas y ballenas, lo cual me parece maravilloso, eso está bien, pero al mismo tiempo justifican y promueven la matanza de niños inocentes en el aborto. Eso, eso ya no está tan bien, es un sinsentido. Se defiende el bebé no nacido de una ballena o de una tortuguita, pero no se defiende el bebé no nacido de una persona, que es lo más sagrado que existe. Hay un sinsentido ahí, por las nuevas concepciones de Dios, de energías y demás. Hay una tercera vía, la ideología de género. Hemos hablado varias veces de ella. Por esta ideología, se está enseñando a nuestros hijos que ellos pueden elegir su sexo, cuantas veces quieran, a lo largo de su vida. Y les invitan a experimentar el placer practicando relaciones promiscuas de todo tipo. Ya estamos asistiendo a comunidades que exigen sus derechos, por ejemplo, de pederastia. Impresionante. Hay un movimiento, Man Boy Love Association, que está buscando derechos pederastas. O hay también algunas situaciones tremendas, como queriendo legalizar el incesto, hablando del amor hermoso entre una madre y su hijo de 14 años. Impresionante. Se están dando este tipo de cosas por esta ideología que, por supuesto, que va a desembocar en yo quiero placer como sea y yo tengo derecho, entre comillas, a obtenerlo como a mí me plazca también. Y es una cosa muy fuerte. Esta ideología también que dice tu placer es lo primero, el tuyo. Todo va fomentando, aumentando ese ego que se va haciendo gigante en detrimento de Dios. Ya Dios en mi vida no pinta para nada. Soy yo. Y la cuarta vía es la llamada cultura de la muerte. En esta cultura se privilegia lo grotesco y lo absurdo. ¿Te acuerdas de la belleza del arte en el tiempo medieval, que le adjudican mucha oscuridad al medioevo, pero por mucho sobrepasan las luces a la oscuridad, este periodo del siglo séptimo al catorce, más o menos? Cuánta arte, cuánta belleza. Y el arte es como el reflejo de la pasión humana, de la virtud humana, precioso. Y el arte era pues maravilloso. Lo hemos constatado en tantas obras de arte que la iglesia custodiaba y custodia todavía. Pero todo ese arte se ha transformado en otra cosa. Y ahora tú asistes al Museo de Arte Moderno y te encuentras con una sala blanca completita y en medio una bacinica. Y la obra de arte se llama bacinica, ¿no? Y ese es el arte de hoy, como que refleja el hueco interior que traemos. Ya el arte ya no nos transporta a lo trascendente, a Dios, a lo bello, a lo grande, a lo noble, digno. No, parece que el arte se está pues haciendo referencia al hueco humano que hay en el hombre en el día de hoy. Es lo absurdo y se privilegia lo absurdo. Y hay una sala entera. Imagínate lo que cuesta mantener una sala en el Museo de Arte Moderno. ¡Guau! ¡Moma! ¿Tú crees destinar una sala entera para poner una bacinica al centro? Pues importante hacer ahí una reflexión de qué tan huecos estamos, de qué hemos llenado nuestra cabeza y nuestro corazón en estos años. Está tremendo. Bueno, pues la cultura de la muerte privilegia todo esto. Los personajes ya son feos, grotescos, en fin, se desprecia la vida además. ¿Cómo se desprecia? Se ve en los hijos un enemigo. Es que hay que cuidarse de los niños. Hay que evitar la vida. Cuidado con eso. Fíjate, Chesterton decía que el verdadero control natal es el control de uno mismo. Y tiene toda la razón. Y dice, esto que llaman control natal, todo tiene menos control. Está quitando el control de en medio. Muy interesante la reflexión de Chesterton. Y esta cultura de la muerte promueve anticoncepción, una mentalidad antivida. Promueve el aborto, desde luego. Y lo que hemos mencionado anteriormente, eutanasia, que es que no nazcan los que no están bien dotados. Si viene enfermito, si viene con un problema, que no nazca. El suicidio. La, perdón, la eutanasia, ya los confundí. Perdónenme ustedes, no. Eugenesia es que no nazca el que no viene bien dotado. Y eutanasia, o lo que llaman, entre comillas, muerte digna, es, pues si el abuelito ya está cansadito, ya está muy enfermo, no quiere vivir, déjenle morir. Porque él se quiere morir y nosotros le vamos a aplicar la inyección. Cuidado con todo esto, porque nos está haciendo muchísimo daño. Y esto es cultura de la muerte. Privilegiamos la muerte. Hablamos bien de ella, la buscamos. Lo cual es muy triste. Porque cuando tenemos vida, este es un don, este es un derecho, y hay que cuidarlo hasta el final y darle la mejor calidad posible dentro de lo lícito, lo moralmente lícito. Hay muchos otros avances científicos que se están promoviendo también en este aparente, digamos, crecimiento de la ciencia, pero que cuando va contra el hombre, pues no nos hace ningún bien. Los avances científicos, si no los usamos para bien, nos perjudican. El descubrimiento de la teoría de la relatividad de Albert Einstein fue maravilloso, pero alguien lo usó para desarrollar la bomba atómica que tanto daño hizo. No todos los avances de la ciencia representan un bien para nosotros. Tengamos cuidado. Hacemos una pausa en este momento y regresamos contigo. Quiero saber tu opinión, quiero saber cómo estás participando con nosotros, así es que me entero a través de Rebe. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, tenemos mensajitos y preguntas que vamos a dar lectura en el siguiente bloque. Nos vamos a la pausa. Nos queda poco tiempo para que sigas participando por este regalo. El CD, tu pasado no te determina. Envíanos un WhatsApp, 333-822-3208. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando desde el corazón. Ya estamos de regreso en nuestra recta final, a punto de terminar el programa. E invitándoles a que se comuniquen con nosotros el regalo de este día para todos ustedes. El CD, tu pasado no te determina. Gracias a Rosa María Zúñiga que está participando y también muchísimas gracias por sus comentarios. Hay algunas preguntitas y comentarios que vamos a hacer y para darles un poquito de respuesta. Hay una persona que nos está diciendo dónde encuentran el escrito del Papa. Lo vamos a publicar, el amorisleita, que también lo pueden bajar de diferentes plataformas en PDF. Y en un momento lo publicamos en la página de Lupita. En otra pregunta, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi pareja no es católico y a mí me gustaría casarme a la iglesia. Lupita, ¿cómo me recomiendas? ¿Cómo lo convenzo? Y en otra preguntita en donde nos están haciendo, hay una persona que menciona que si se puede aclarar un poquito esto de cómo se puede tener en este mundo hedonista y cómo se está viviendo de acuerdo a este mundo. Te paso preguntitas, Lupita, y si quieres le damos lectura a otras para englobar las respuestas. Adelante. Claro que sí, Rebe, muchísimas gracias. Entrando en esta fase final, listos para cerrar el tema del día. Esto es un tema que nos hace reflexionar acerca del sentido de la familia y cómo estamos llamados a ser una familia de verdad. No dejarnos llevar por estas ideologías que están robándonos la esencia de nuestra naturaleza. Somos seres humanos creados por amor y para amar. Estamos aquí para servir y amar. Cuando elegimos nuestro egoísmo, cuando elegimos solo servirnos a nosotros mismos, traemos mucho sufrimiento. A los demás y a nosotros mismos. Entonces, hemos hablado de estas cuatro vías que como eje central común tienen la ausencia de Dios. Hay que detectarlas y hay que poner atención. Nuevo orden mundial, nueva era, ideología de género y cultura de la muerte. Están haciéndonos daño, vamos a detectarlas y a combatirlas. Tener el antídoto en casa, que es alimentar la fe, las tradiciones familiares, las buenas costumbres, las sanas costumbres sociales. Vamos a alimentar todo eso para volver a vivir los valores. Hoy tenemos esos valores así como en teoría, pero no los hacemos virtud, no los hacemos vida. Sabemos que el orden conviene, que la responsabilidad conviene, pero ni somos ordenados ni responsables. Sabemos que la honestidad es mejor, pero vivimos en países de alta corrupción. ¿Por qué? Porque nos está faltando creer en un Dios y tener ese temor sano de ofenderlo. Señor, tú nos diseñaste para amar, tienes un plan para nosotros. Yo quiero hacer tu voluntad. A veces me cuesta, requiero un esfuerzo de mi parte, pero sé que me conviene hacer las cosas a tu modo. Me conviene elegir lo mejor para mis hijos. Me conviene elegir lo mejor para mi familia. Me conviene un pequeño sacrificio y esfuerzo actual para lograr esa felicidad que tú tienes preparada para mí. Claro, en un principio exige de ti, pero después te corona con felicidad. Y cuando elegimos el placer, el yo, el pasarla bien yo, pues el momento parece que estoy a gusto, pero después pago un precio de mucho dolor. Acuérdate de este principio y trata a partir de hoy de decir, Señor, mi vida a tu modo, no al mío, al modo tuyo. Bajo estos influjos del siglo XXI se está desarrollando el hombre light de hoy. El hombre que no profundiza, que no reflexiona, que no le encuentra sentido a su vida. Y, ¿sabes? Urgen familias bien avenidas. No permitamos que avance la destrucción de los hogares. No permitamos que avance este mundo moderno sin sentido, ahí donde habemos personas que creemos en un Dios de amor. Es ahí donde aprendemos la verdad, en el hogar. Solo el amor da sentido a nuestra existencia. Solo la virtud humana nos da la felicidad. Vamos a construir familias con fe. Que no haya reinado del yo, sino reinado de Cristo. Que viva Cristo Rey, que reine Cristo. Eso es lo que necesitamos. Cristo reina en mi corazón, en mi hogar, en mi patria. Pídeselo todos los días. Y esto va a hacer que tú busques hacer la voluntad de Dios. Que es lo que Dios me pide. De hecho, Ana Pau hace la voluntad de Dios al buscar un director espiritual y decirle, ¿por dónde me voy? Y este director le dice, las cosas se hacen como Dios dice. Y solapar un mal no es correcto. Si en tu hogar hay maltrato, no lo permitas. Si en tu hogar hay abuso, no lo permitas. ¿Qué tienes que hacer? Buscar ayuda. Saber que no estás sola. Y contar con la bendición de un Dios que quiere que hagas lo correcto. Que crezcas en el amor. Esto es súper importante. Así es que todos sin miedo a servir a este Dios de amor. Y hacer la voluntad de Dios en mi vida. No la mía, sino la que Dios quiere. Me encantan sus llamadas y comentarios. Gracias a los que están en las redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba Lupita Venegas DC. Y en Facebook me encuentras como Lupita Venegas Oficial. Agradezco mucho a todos los que participan. No subimos la oración ayer, creo, Rebe, porque no te la mandé. La voy a subir. La oración que ayer compartí con ustedes, en otra ocasión la compartimos, sobre cómo sanar matrimonios, la voy a subir en un ratito a mis redes. Cómo salvar matrimonios. Imelda me dice, Lupita. Gracias por tus temas. Son de mucha ayuda para vivir como Dios quiere y no como nosotros queremos. Es que nosotros a veces nos equivocamos, Imel. Me gusta lo que comentas. Y sí, está bien, tenemos inteligencia, podemos tomar decisiones, pero si nos dejamos iluminar por la verdad completa de Dios, vamos a tomar mejores decisiones. Porque si nos dejamos llevar de nuestros corajes, resentimientos, seguramente vamos a estar en este mundo buscando venganza, guardando rencores. Y todo eso no nos conviene, al contrario, nos afecta. Carmen me dice, ¿cómo poder salir de esta forma de pensar en donde el amor ya pasó a un segundo término, donde ya no es importante amar, sino usar? Enamórate de Cristo, Carmen. Enamórate de Cristo. Y piensa en ti, no tanto en el otro. A lo mejor tú dices, es que mi esposo ya usa las personas y ama las cosas. Si ese es el caso, tú, preciosa, con tu ejemplo, con tu congruencia de vida, con tu coherencia, puedes transformar a muchos. Por donde pases, vas a ir sembrando vida con solo tu testimonio. Entonces, si le pasa a otro, simplemente tú di, yo sigo de camino a la luz de Dios, de cara a la verdad revelada por él. Ahora, si te está pasando a ti, si tú te estás haciendo materialista, si tú te das cuenta y reconoces que estás usando a las personas, ¡qué maravilla! Porque si tú te das cuenta que lo estás haciendo, ya estás en el 50% del camino de salida, de verdad. Muchos no salen de una situación de mediocridad en su vida porque no la reconocen. Pero si tú la estás reconociendo, vas muy bien, mi querida Carmen. Yesenia me dice, mi esposo nunca me trató mal, todo lo contrario. En él encontré todo lo que yo quería, pero me ha fallado con dos infidelidades. Y con esto, dos hijos más. Él me pidió perdón y lo noté arrepentido. Quiere estar conmigo y nuestros hijos. Es difícil porque ya no sé si creerle. No tengo miedo y aparte mi familia me llena de más dudas. Ayúdame, por favor. Es muy difícil tu situación. Yesenia, quisiera conocerla un poquito más en cortito. Pero, sin embargo, te digo, si él está arrepentido, perdona. Solo tienen que vivir con unas límites claros, ¿verdad? Mi amor, tú le vas a entregar esta familia a Dios. Y tienes que ser muy claro respecto a los otros hijos que nacieron fuera del matrimonio. Yo recomiendo de corazón, y eso será tema de otro día, si tú eres la mujer que se embarazó de un hombre casado, no insistas más en que él sea tu hombre. No es. No es. Mejor prepárate para entregarle tu vida a Cristo, consagrarla a él y a tus hijos. Y a lo mejor llegará un hombre que ame a tus hijos como un verdadero padre. Pero dividir dos familias va a ser un caos toda la vida. Bueno, platicaremos de esto más adelante. El tema del día ha sido, ¿hago las cosas al modo de Dios o a mi propio modo? Ojalá que coincidas conmigo y busques hacer las cosas al modo de Dios. Aquí nos detenemos por hoy, mi querida Rebe. Vamos a despedirnos. Gracias, Lupita. Nos queda poco tiempo para saludar a nuestras últimas personas que se han reportado con nosotros. Y participan Diana Alejandro Valencia, Ivonne. Nos están preguntando que cómo te buscan en Facebook. Pueden ingresar y entrar en Lupita Venegas Oficial. Ahí pueden darle me gusta y estar en contacto. Cómo pueden escuchar los programas anteriores. Ingresan a la página www.radiomujer.com.mx en la sección videos y los liga a YouTube. O incluso pueden entrar directamente a YouTube, buscar Radio Mujer 1040 o Radio Mujer GDL. Y ahí les sale toda la programación de Radio Mujer. Busca los programas desde el corazón y pueden escuchar desde el primero en donde hemos estado a inicio de año con todos ustedes hasta el día de hoy. Así es que pueden seguir en sintonía con nosotros. Nos escuchamos mañana desde el taller Despierta Mujer Dormida. El ganador del día de hoy, Itzel Gómez. Puedes venir por tu regalito con una copia de tu identificación de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Mi nombre es Rebe Torres. Nos escuchamos mañana y estamos hablando todos los días a las 6 de la tarde por Radio Mujer desde el corazón. ¡Gracias!